Por parte de la Administración Municipal se ha ido realizando el mantenimiento del sistema de alumbrado público. Específicamente en este sector se ha intervenido el mantenimiento, se ha hecho buena reposición del sistema de alumbrado público. Pero contamos con personas indiscrupulosas que nos han hecho vandalismo con el fin de hacer mal uso de este sector por personas que lastimosamente realizan actividades ilícitas. Y la Administración Municipal viene arreglando las luminarias y viene detrás de ellos agrediéndolas, dañándolas con diferentes medios. ¿Cuál es el llamado no solamente a la comunidad sino también a las autoridades de policía frente a este tema? El llamado es en que todo el municipio de Puerto Rico es de todos, o sea que entre todos tenemos que cuidarlo. Y la idea es en que cuidemos los de nosotros. En que peso que se gasta la Administración Municipal en mantenimiento o adecuación de nuestras vías, de nuestras escuelas, de nuestros espacios públicos, del alumbrado público, es un peso que dejamos de recibir en otras actividades, en otros beneficios que nos puede dar la Administración Municipal. Entonces el llamado es a que todos ayudemos a cuidar si vemos una persona que está dañando una lámpara, que está tumbando un árbol, que está demoliendo un andén sin el respectivo permiso. Informemos a las autoridades competentes, a la Policía Nacional, a la Administración Municipal, para nosotros colocarle aviso y llamar a estas personas a juicio para que puedan responder por sus actos.